Mario, es decir, en esta guerra donde se avanza desde lo gris, porque hay que también decir eso, hay mucho entre inconsistencia o incongruencia entre acción y discurso. En el discurso se dice que estamos avanzando y que vamos hacia la transición hacia el socialismo, mientras hay en los hechos medidas que uno se pregunta por qué se están tomando. Y eso lo hemos hecho nosotros a lo largo, ese análisis lo hemos hecho a lo largo de todo el año. ¿Por qué? Porque el imperialismo, como fuerza ideológica, la globalización como tal, tiene distintas armas para aplicarnos sus tesis y demolernos desde adentro. Nosotros lo explicábamos el otro día, cómo se había hecho con Rusia. En este caso con la Unión Soviética. De paso, en el artículo de la Porrea, nos dicen que nosotros no tenemos conocimiento de eso que pasó con Gorbachev, y que era imposible que se pudiera taladrar el Estado Soviético e insertar a una persona como Gorbachev. Bueno, si eso no lo creen, sería como... Bueno... Es desmeritar... Pero yo te voy a contar una cosa. Yo le digo a esa persona que se lea a Alan Greenspan, que es uno de los especialistas, que hizo un análisis detallado, entre otros autores, un análisis detallado de cómo cae la Unión Soviética, cómo la demolieron por dentro. Entonces, a Venezuela no le están aplicando cualquier programa, le están aplicando una combinación de programas. Y dentro de nuestras filas hay sus Yeltsin y sus Gorbachev, como arroz picado, que además están jugando para sus grupos de interés. Y eso hay que denunciarlo. No se tiene por qué tener miedo de eso, porque si tú lo identificas, tú lo neutralizas. O sea, cuando una gente te habla de burguesía revolucionaria, ¿de qué te está hablando? Vamos a empezar por ahí, pues. O sea, cuando una gente dirige el crédito público y privado para beneficiar a los grandes y no a los pequeños, ¿de qué estamos hablando? Todo, en medio de toda esa coyuntura, nosotros estamos viviendo, estamos actuando. Con un discurso que te dice una cosa y hace otra. Todas esas inconsistencias, incongruencias, que la gente no entiende, porque incluso desorientas a la gente. Le creas disonancia. Despolitizas a la masa. Si algo tenía, tuvo Chávez, fue que avanzó en su plan contrahegemónico, con un pueblo, con un sentido libertario, acompañándolo. Ese es el sentimiento que nosotros tenemos que recuperar. Porque si no, ¿cómo vamos a avanzar nosotros en medio de esta guerra si tenemos una tropa desmoralizada? Si tenemos una tropa con hambre. Si tenemos una tropa que no está consciente. ¿Cuál pelea vamos a dar? ¿Con quién? Bien, eso es lo que nosotros tenemos que recuperar. Por eso yo hablaba de la repolitización en el marco de la discusión a profundidad. Cuando llegue el momento de la discusión profunda del papel de la Asamblea Nacional Constituyente. Porque en este momento estamos, a pesar de que estamos en tiempo constituyente, estamos para discutir ese tema a profundidad, Mario. O sea, nosotros tenemos una coyuntura que tenemos que superarla. ¿Cómo vamos a decirle a nosotros a la gente, sí, ahora vamos por la elección de la nueva constitución y no hemos solucionado el problema estructural que tenemos económico? Tienes que lograr la paz económica. Eso es una realidad que te sobrepasa. Por eso Diosdado hablaba de la constituyente de dos años, o sea, un año más todavía. Por supuesto. Eso lo advertía Diosdado, que podía extenderse el plazo. Pero es que además si no se extiende el plazo, yo te pregunto. ¿No extendemos el plazo? En un supuesto, pues, hay que empezar a analizar escenario. Y resulta que se vuelve loca esta Asamblea Nacional y empieza a derogar leyes, como empezó desde el principio, pues. A cambiar leyes, a querer se quedar con la cartera inmobiliaria, que es una millonada, una millonada para los bancos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a defender? Volvemos otra vez al conflicto entre el Tribunal Supremo de Justicia, el Pimpón y la Asamblea Nacional. María, por eso es la importancia de la cohabitación y de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto, por supuesto. Y que nadie se llame engaño, Mario, dentro de esa constituyente hay además visiones distintas, que son las distintas corrientes dentro del chavismo. Pero que Chávez nos llamó, Chávez logró amalgamar esas corrientes. Chávez era el cemento que unía esas corrientes. Nosotros tenemos, por eso yo hablo de volver a Chávez. Y cuando hablo de volver a Chávez es volver al camino que Chávez, del que Chávez nos habló. La conciencia, la búsqueda de un mundo mejor, a través de qué? El fortalecimiento del Estado-Nación, la plena soberanía petrolera. ¿O es que no vamos a discutir eso? A nosotros nos están aplicando, por ejemplo, y mañana valga la cuña, sale el artículo en últimas noticias, nosotros hablamos de geopolítica del hambre. ¿Por qué hablamos de geopolítica del hambre? Porque las transnacionales se dieron cuenta que a través de la manipulación de alimentos y medicinas, tú doblegas a los pueblos. Esos son armas silenciosas. Y en este momento, uno de los factores que está influyendo para estandarizar normas a nivel mundial es la ONU, a través de la Agenda 2030. ¿O no lo vamos a denunciar? Tenemos que denunciarlo, Mario, porque esa agenda plantea que estandaricemos normas a lo interno para acabar con la Constitución, que es nuestro escudo. Mira, por aquí se va para Roma. Con la Constitución ni con el pétalo de una rosa. Nos vamos a oponer, Mario. Hay corriente. Es un ataque directo a todos los Estados-Nación. A todos los Estados-Nación. Sí. Mario, la desestructuración de los Estados-Nación es el plan final. Y uno de los elementos que están utilizando es a través de la ONU, o no lo vamos a decir, no lo vamos a denunciar. Esa discusión no se va a dar cuando llegue el momento constituyente. Ah, bueno, este es un momento sui generi, y muchos de nosotros lo hemos entendido, porque la teoría constitucional te dice otra cosa. Te dice que eso no es posible. Pero nosotros estamos en situaciones normales, me pregunto. No. ¿Estamos en situaciones en donde la teoría constitucional se aplica exclusivamente en el marco de una guerra? Yo creo que no, Mario. A mí me lo han demostrado los hechos. A mí me lo han demostrado los hechos. Y yo soy estudiosa del tema. Pero, María, eso es igualito que hablar, eso es igualito que decir en este momento. Esta mañana lo declaré a Sputnik. A Sputnik. Ajá. Es lo mismo que tú digas en este momento que la crisis económica de nosotros es un producto de la monetarización, de la masa de dinero que está en la calle. Bueno, y eso... Y tú agarres y digas, no, yo me olvidé de dolar tu dedo. Dolar tu dedo no existe, eso no existe, eso no existe, no te preocupes. Es que hay exceso de dinero en la calle. ¿Qué explicación es esa? Yo le dije, no, hay un factor que es el factor, el factor desestabilizador, el factor golpista, el factor que el imperio está aplicando, se llama dolar tu dedo. Claro. Mira, Mario, simple. Nuestra constitución y el modelo que planteó Chávez en la constitución es un modelo que ataca la desigualdad. Es más, perdón, quería decir algo como ahorita, en cuanto a esas declaraciones que hay esta mañana ahí en la asamblea. O sea, incluso, para que tú veas lo cínicos que son los grupos económicos, ¿no te has dado cuenta que lleva dos, tres, cuatro días que el dólar tu dedo se estabilizó? Sí, señor. ¿Ah, sí? Y te voy a explicar por qué. Porque es que los grupos económicos necesitan vender la mercancía que se les puede quedar fría en diciembre. Si siguen subiendo, si siguen subiendo los precios, o sea, si siguen subiendo, manipulando el dólar today o el dólar criminal, si lo siguen subiendo, ellos se les va a quedar la mercancía fría. Por eso es que los grupos económicos, como fe de cámaras, pidieron que se incrementaran los salarios. Claro. Pues necesitan que el venezolano tenga poder adquisitivo para poder comprarle su mercancía de diciembre. Claro, porque ellos saben que... Su zafra. Mario, aún con los aumentos de salario, ellos golpearon fuertemente el poder adquisitivo. Exacto. Pero si tú lo golpeas más, escúchame bien lo que está pasando, si tú lo golpeas más... Nadie les va a comprar un carajo, pero ustedes se van a quedar fríos. Esa es la lógica del capitalismo y de esos sectores, que lo que buscan es la acumulación de dinero y a través del precio, tú atacas directamente al poder adquisitivo, el salario. Perdón, y digo esto como una advertencia, pues no se crea que el dólar today está estabilizándose por producto de algunas medidas. No. El dólar today, en el momento que llegue enero, esté fría o no esté fría la mercancía de los grupos económicos venezolanos, va a volver a tratar de atacar. Mario, pero es que esa es el arma de guerra. No, y es la elemental. Ah, es la más fuerte. Por eso yo digo a cada rato, y lo digo con toda propiedad, que ningún economista serio me puede dejar por fuera, en un análisis que haga de la crisis económica en Venezuela, me puede dejar por fuera el dólar today. O sea, un analista que se considere serio, que de verdad sea serio, si no toma dólar today como herramienta desestabilizadora de la economía, para mí no sirve, para mí ese tipo no es, y para mí ese tipo está conspirando igualito. En el mismo momento en que tú ocultas uno de los factores desestabilizadores, pero que además marca, es marcador de precios interno, y además es el parámetro que utilizas incluso para medir toda la economía internamente, y no lo tomas en consideración a la hora de hacer las análisis, y a la hora de hacer las recomendaciones, estás equivocado. Porque además no conoces cómo funciona la economía venezolana. No la conoces. Históricamente ha funcionado así. Históricamente. O si no, ¿por qué fue el Viernes Negro, pues? En donde le avisaron con tiempo a la gente para que comprara dólares, devaluaron y hubo gente que se hizo mil millonarias cuando pasó de un 4.30 a 16 bolívaros. O sea, eso no, eso tenemos que acordarnos los que tenemos un poquito más de edad, que fue una debacle. Pero además, ¿qué es lo que hay detrás de eso? La apropiación por parte de un sector de la riqueza petrolera, Mario. Ese es el conflicto. El conflicto es que como nos secaron la fuente de divisas a través de las medidas coercitivas, unilaterales e ilegales... Perdón, yo quiero responderle a un ciudadano que acabo de bloquear, rapidito, porque yo sé cómo trabaja la derecha. Dicen que nosotros dos acabamos de decirle escalona, que tenemos que permitir seguirle dando dólares a Polar. Bueno, si usted lo cree así, usted está bloqueado de una vez, se lo voy diciendo. Pero si usted cree que eso es así, usted está equivocado. Bueno, coño, yo creo que usted no me escuchó bien. Primero porque yo respeto profundamente a Julio Escalona. Su escalona, coño. Yo respeto profundamente a Julio Escalona. Sí, señor, igual. Pero además coincido con él y lo hemos dicho, en este programa lo hemos denunciado, hasta la saciedad. ¿O es que nosotros no hemos denunciado eso? ¿Tú sabes por qué estoy diciendo esto? Porque así actúan. Así actúan, por ejemplo, incluso hasta en sectores chavistas. ¿Para querer dividir? Que agarren y dicen para dividir. No, 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 camarada. Yo no caigo en ese juego. En el momento, mire, en el momento que nosotros tengamos... ¿Usted quiere saber cómo nosotros tumbamos a Lorenzo Mendoza? En el momento que nosotros podamos producir lo que él produce en harina de maíz. Para eso hace falta voluntad política, hace falta producir y hace falta echarle bola. No, bien, se falta una infraestructura. Y el día que nosotros podamos hacer eso, Lorenzo Mendoza va a preocuparse enormemente. Claro. Él se sigue aprovechando de la situación porque él tiene el 82% de la producción solamente de harina. Tiene un monopolio, Mario. Cuando nosotros logremos romper los monopolios, ahora, también hay que decir que hay un sector que cree que aliándose con esos monopolios y dándole crédito, vamos a salir para adelante. Hay que producir, hay que producir. El tema central es producción. Eso también hay que reconocer. Estamos terminando porque tengo que poner a venir la musiquita. Además, que hay una cosa que hay que decir bien clara. Miren, Diosdado dijo algo hoy que yo voy a reiterar. El año que viene es un año que va a ser duro también, igualito. Aquí no nos vamos a quedar cobas. Pero, miren, si hay algo que nosotros hemos venido aprendiendo con una velocidad enorme, es a responderle a problemas. Inventamos que jode. Erramos a veces, pero luego inventamos nuevamente. Yo tengo fe absoluta en la revolución, tengo fe absoluta en Nicolás Maduro, y tengo fe absoluta sobre todo en este pueblo. En la resistencia que hay en ese pueblo, en ese pueblo, en los barrios. Por eso quise pasar esa parte del documental. De paso, que ellos no están muy enterados, ellos hablaron de que se eligió a Delsi. Al procurador. Se eligió la constituyente y luego la constituyente eligió a Delsi Rodríguez como la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Otra cosa que no es procurador, es fiscal. Vista, fíjense ustedes, vean ustedes cómo cohabita la misma constituyente. Tuvimos que tomar acciones contra la exfiscal que venía haciendo su trabajo de horadar dentro de la revolución. Y yo te acabo de poner el ejemplo del Poder Judicial, pues, con sentencias que retrogradan la constitución. Hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones, por eso nosotros proponemos la intervención del Poder Judicial. Igualito, igualito. Yo creo profundamente en la sabiduría de este pueblo, creo profundamente en la resistencia de este pueblo. Creando. Este pueblo siempre va a identificar, sea del bando que sea, va a identificar quién es el sinvergüenza. Eso escríbalo. Ya lo saben. Ya lo saben. Eso escríbalo. Así que los mensajitos que dividen. No, este señor lo están apoyando. No, jamás apoyó un ladrón como Lorenzo Mendoza. Jamás. Pero sí quiero que le llegue a la gente harina de maíz. Ahora, ¿cómo hacemos? Yo siempre hago esa pregunta. ¿Cómo hacemos? Porque para poder tener la harina de maíz tenemos que quitarle el monopolio a Lorenzo Mendoza. Ahora, ¿cómo hacemos? Tenemos que producir. Bueno, eso significa que tú no puedes seguir apuntalando un monopolio, sino que tienes que apuntar a las pequeñas redes. A que esas pequeñas redes vayan creciendo, 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 creciendo y puedan hacerle la competencia a Lorenzo Mendoza. Y ojo. Eso te dice la lógica. Te voy a decir algo, que en líneas generales la gente considera como una, ¿cómo se dice? Como una herejía, pues. Nosotros apostamos realmente a una parte empresarial que sea nacionalista y que piense en función del trabajo con Venezuela. Yo no voy a hablar ni de capitalismo humano ni nada de esas cosas. Eso no existe. Y nosotros hemos sido tímidos en el desarrollo de esos preceptos constitucionales. Hay que decirlo también o no lo vamos a decir. O sea, la revolución es eso. Sí, que el que escribió allí que yo estoy apoyando a... Está bloqueado.